El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE De la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses Como elegidos de Dios, santos y amados, vestidos de la misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión, sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado. Haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite en vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Corregidos mutuamente. Cantad a Dios. Dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Alabad al Señor en su templo. Alabadlo en su fuerte firmamento. Alabadlo por sus obras magníficas. Alabadlo por su inmensa grandeza. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Alabadlo tocando trompetas. Alabadlo con arpas y cítaras. Alabadlo con tambores y danzas. Alabadlo con trompas y flautas. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Alabadlo con platillos sonoros. Alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Todo ser que alienta, alabe al Señor. El Señor esté con vosotros. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. A ustedes, los que me escuchan, les digo. Amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian. Bendigan a los que los maldicen. Oren por aquellos que los calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten. Pues si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a aquellos que los aman. Y si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de los que esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Por el contrario, ustedes, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar nada. Será grande su recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remesida, rebosante. Pues con la medida que ustedes midan, se les medirá a ustedes. Palabra del Señor. Terminamos hoy con la iglesia esta relectura de la carta de Pablo a la comunidad de Colosas. Y termina Pablo haciendo unas invitaciones a la vida práctica en torno a la fe. Que es un poco el eco del Evangelio que también escuchamos hoy. Lo primero que dice el apóstol Pablo a esta comunidad de Colosas y a nosotros. Miren, ustedes han sido elegidos por Dios y son santos en virtud del bautismo. Por eso, revístanse de virtudes propias de los cristianos y santos. Y enumera este elenco de virtudes. Compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Hoy todos tendríamos que revisar cómo están nuestros niveles de estas virtudes en mi vida personal. Porque son las virtudes que se constituyen como la base para llevar adelante el seguimiento del Señor. Así como esperamos que Dios sea siempre compasivo con nosotros. Nuestra compasión con los demás debe ser así. Entrañable. Es una mentalidad muy judía esa expresión. Así como en Occidente tenemos algunos órganos que representan algunos sentimientos. Entonces ubicamos el pensamiento en el cerebro y el amor en el corazón. Los judíos en Oriente también. En Oriente, en el corazón están los pensamientos y las decisiones. Y en las entrañas, sobre todo en los riñones, está el amor. Por eso muchas veces dicen los textos, Si hubiera sido en Occidente escrito diría nos ama con todo su corazón. No, pero hablan de las entrañas. Porque se remueven las entrañas por amor a los suyos. Así debe ser el amor nuestro hacia los demás. Pero también donde la bondad sea un estado constante en nuestra vida. El domingo pasado aparecía también la idea. Donde la humildad no la perdamos. Una humildad que tiene que ser muy bien entendida. El humilde no es el que permite que todo el mundo abuse de él. El humilde es aquel que reconoce que no es perfecto y que necesita de Dios y necesita de los demás para progresar y avanzar. El humilde es aquel que reconoce que puede equivocarse. Pero así también puede reconocer que puede mejorar. Ese es el humilde. Y lo que hay que evitar es una falsa humildad. De aquellos que quieren inspirar lástima de todo el mundo para que nadie les exija. Esa humildad no la quiere el Señor. Es esta la que él propone. Luego dice, sobrellevense mutuamente y perdónense de corazón. Mire que Pablo no habla de soportar, ni de tolerar. Esos dos términos son demasiado humanos y son demasiado limitados. La tolerancia no es un valor cristiano. La tolerancia es un valor humano. ¿Por qué? Porque la tolerancia tiene límites. Uno tolera y aguanta hasta que revienta. En cambio el que sobrelleva mutuamente al hermano, nunca se va a cansar de él. Nunca lo va a llenar. Nunca va a explotar. Porque integra las limitaciones del otro en su vida para que ya no lo hagan sufrir. Sobrellevar con paciencia al otro. Y quedó incluso más adelante como una de las obras de misericordia espiritual. Sobrellevar con paciencia los defectos de los demás. Y pone el apóstol Pablo por encima de todo el amor que es el vínculo de la unidad perfecta. Es el amor el que ilumina todas estas virtudes. Yo sé que tanto estoy amando cuando soy humilde, bondadoso, cuando practico la mansedumbre, cuando perdono, cuando sobrellevo. Si estas cosas no aparecen es porque mi amor hacia el otro no es tan eficaz. Y termina siendo esta recomendación que encaja perfectamente en este mes de septiembre, que es el mes de la Sagrada Escritura. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza y que esa palabra ilumine todo lo que ustedes realizan. Por eso la palabra de Dios no puede ser un interés mental por saber lo que Dios quiere y piensa. La palabra de Dios tiene que ser la brújula que oriente e ilumine nuestra vida. Porque es para escucharla e integrarla en la vida y practicarla. Luego en el texto del Evangelio estamos en el capítulo sexto de San Lucas. Ahora da al Señor unas indicaciones muy complejas, que son prácticas exclusivamente de los cristianos. Algunos partidos de la iglesia dicen lo único que diferencia a un cristiano de un pagano no es su forma de rezar, no es su forma de creer, sino la forma como se relaciona con el enemigo. Eso diferencia a un cristiano de un pagano. Aquí hacen una cantidad de indicaciones y uno comienza a leerlas y la primera es más difícil que la segunda y la segunda que la tercera. Y todas nos exigen, pero hay que iniciar el camino. Amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que les han hecho el mal. Bendigan a aquellos que los maldicen. Oren por aquellos que los calumnan. Cuatro prácticas positivas para hacer frente a lo que regularmente nos sucede en la vida. Amar, hacer el bien, bendecir y orar. Cuatro elementos interesantes. Es la única forma de frenar ese espiral de violencia que circunda en el mundo. Llamar al enemigo comienza justo por orar por él. Es una práctica sanadora para uno. Cuando yo oro por aquel que me ha hecho el mal, no le estoy haciendo un favor a él. Me estoy haciendo un favor a mí mismo, que me estoy liberando de esas cargas pesadas. El que perdona no muestra debilidad. El que perdona muestra grandeza y madurez en la fe. A veces nos llevamos unos orgullos y unos egoísmos terribles, donde esperamos que sea siempre el otro el que doble el brazo. Y nos quedamos eternamente enojados con algunas personas por orgullos. Y pasan los años y ya ni nos acordamos por qué nos enojamos, pero seguimos bravos. Esas realidades van acabando con el amor que Dios puede sembrar en el interior. Luego hace esta afirmación que ha sido en algunos momentos de la iglesia mal comprendidos. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Esto es una práctica muy de familia. Está en el contexto de la corrección familiar. Cuando alguien se equivoca en el hablar, en el obrar, la persona que ama para corregir regularmente da una palmada en la cara. Y cuando me están corrigiendo porque es para mejorar, pues pongo la otra. Pero cuando el golpe es fruto de la injusticia y del maltrato, no hay por qué poner la otra. Eso está en el Evangelio. Ahí en el momento de la pasión de Jesús, le hacen una pregunta al Señor delante de Poncio Pilato y Jesús no responde. Y un soldado le pegó en la cara a Jesús. Y Jesús no puso la otra. Jesús le dijo un momento. Si hablé mal, dime en qué me equivoqué. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Por eso cuando la corrección es para mi crecimiento, ponemos la otra porque necesitamos crecer. Pero cuando el golpe es fruto de la injusticia y del autoritarismo, hay que exigir justicia. Para que no entendamos mal las cosas y hay quienes piensan que es buen cristiano porque todo el mundo le da duro y el muerto de la risa para que le sigan dando. No, ese es un pusilánime incapaz de velar por su dignidad. Para que no confundamos las cosas y el Señor mismo en su vida nos lo demostró. Y termina con estos retos que nos propone el Señor. Sean misericordiosos como el Padre lo es. Esa es la medida. Y la misericordia implica los siguientes pasos. La misericordia no es solo llorar por el sufrimiento del otro. Ese será un sentimiento exterior. La misericordia del cristiano implica los siguientes pasos. No juzguen para que no sean juzgados. Aquí sí que tenemos todos que purificar nuestra mente y nuestra lengua. Porque juzgamos con una facilidad enorme. Solo de oídas o de vistas juzgamos a los demás. Y acabamos con su honro y su reputación. Pero sí queremos que todo el mundo nos respete y que nadie habla mal de uno. Uno tiene que sembrar lo que quiere cosechar. Y aquel que se ha dedicado a juzgar y hablar de medio mundo, pues eso va a nacer de él. Y cuando le hagan eso no se ponga bravo. Porque fue lo que usted construyó y edificó. No juzguen para que no sean juzgados. No condenen y no serán condenados. A veces es muy fácil condenar al otro con la excusa de que peca diferente a como peco yo. Y pecado es pecado y todos merecemos la condena entonces. La condenación y el juicio se lo dejamos al Señor. Que es más misericordioso y justo. A ninguno de nosotros nos compete condenar a los demás con el pretexto de que somos mejores o sabemos más o rezamos mejor. Mi incapacidad de perdonar al hermano también cierra la posibilidad que Dios perdone mis pecados. Y finalmente dice el Señor sean generosos, den sin medida. Y eso mismo recibirán, una medida abundante y rebosante. Encontramos en este capítulo 6 de San Lucas todo el reto de la vida cristiana. Y muchos al escuchar esto dirán, que difícil es ser cristiano. Y claro que es muy difícil. Pero si es posible con la ayuda del Señor. Para ser uno de los buenos cristianos. Para ser un cristiano mediocre y de media tinta pues abundan. Pero para asumir las cosas en serio. Y dejar que el Evangelio impregne la vida y cambie los sentimientos y las decisiones interiores. Necesitamos valentía. Y por eso la fuerza del Espíritu nos ayuda para perseverar. Finalmente celebramos hoy con toda la iglesia esta fiesta de San Pedro Claver. Conocido como el esclavo de los esclavos negros. Este sacerdote jesuita español. Que entre el siglo XVI y XVII. Hizo presencia en lo que se llamaba el Nuevo Mundo. En las Américas. Y dedicó casi toda su vida sacerdotal. A los esclavos negros que llegaban a Cartagena. Tuvo que luchar y por eso en virtud de la fiesta de San Pedro Claver. Se celebra cada año la semana por la paz. Y por la dignidad de las personas. San Pedro Claver además de bautizar más de 300 mil de estos negros que llegaban de África. Tuvo que luchar incluso contra autoridades religiosas. Argumentando que estos negros también tenían alma. Porque eran tratados como animales por el color de su piel. Y San Pedro Claver tuvo que esforzarse. Luchar y lo alcanzó en la institución de derechos humanos. Que eran personas como los blancos. Con alma y con derechos. La iglesia siempre ha sido la gran abanderada de los derechos de los demás. Buscando la igualdad en virtud de que somos hijos de Dios. Que también San Pedro Claver ilumine nuestra vida. Para ponernos siempre de parte de los más débiles. Que es en el fondo la opción del Señor desde el Evangelio. ¡Gracias! 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 Gracias.